Esta cerveza tiene 13% de alcohol y es de Nappar Beer para celebrar su decimotercer aniversario. Todo perfecto. El estilo de esta cerveza es Barley Wine, vino de cebada. Los ingleses que no podían tener vino en su territorio en el siglo XIX hacían cervezas muy potentes para recordar al vino. Y un día a alguien se le ocurrió el nombre este de vino de cebada. Son cervezas muy potentes de alcohol y son perfectas para añejar en barricas. De hecho, esta cerveza se añeja 3 años en barricas de vino y un año en barrica de whisky. La probamos. Nappar Beer, cervecera artesana de Navarra. Un clásico de nuestra escena craft. Una cerveza que ya me sorprende porque tiene espuma. Normalmente cervezas cuando tienen muchísimo alcohol no suelen tener muy buena reducción de espuma. Tampoco es inmensa, pero oye, aguanta bastante bien. Al color bastante oscuro. Dentro de las Barley Wines están las Barley Wines clásicas inglesas, que son más maltosas, y las American Barley Wine. Si les gusta a los americanos el lúpulo, pues son un poquito más lúpuladas y un poquito más amargas. Esta, en teoría, es una American. Pero claro, su paso por barrica, a ver lo que hay. Espuma ya se ha ido. ¡Wow! ¡Uf! Alguna vez te he dicho que hay cervezas complejas porque tiene muchas cosas. Pues esta es más que compleja. Tiene un aroma, pues como de un vino oloroso. Esa mezcla entre estar mucho tiempo en vino y luego pasar a whisky, pues nos puede dar a lo mejor esas notas. Nota esa fruta pacificada, algo de toffee, algo de chocolate amargo también, algo de vainilla. Me da miedo pegarle un trago. En boca se nota muchísimo esa barrica. Esa nota amaderada. Que da un puntito así como astringente. Es amarga. Evidentemente es muy cálida en boca. Se nota el alcohol, pero está bien integrado. Cerveza que, bueno, tienes que tomarte a por lo menos 10 grados de temperatura. No puedes tomártela más bajo. Tiene un punto ácido también al final, el cual no se hace salivar. Tiene un punto como mineral también. Umami. Bastante umami. Estoy ahí, dale trago a trago, pero esto es para tomárselo tranquilamente. ¿Tú conocías el estilo Barley Wine, vino de cebada? ¿Has probado alguna de estas cervezas? Pómenlo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre.